No me gusta ese lanzamiento, porque es muy complicado, está muy bien parada la saga de Jamaica, tiene que tener la tranquilidad, cuidado con esto. Ahí va Leon Bailey, se levanta a la tribuna, pica la pelota, el remate, ¡goool! Gol de Jamaica, ya pegaron primero los reggae boys, lo querían, lo buscaban, lo pedían, apareció Leon Bailey, el de la Bundesliga, la gran jugada, picando la pelota, asistiendo a su compañero, y a dos tiempos llega Orgil como fecha en el segundo poste, ¡va ganando Jamaica! ¿No había fuera de lugar? Claro que sí. En dos ocasiones parece que sí. En dos ocasiones parece que está en posición adelantada. Le recordamos a todo el público que no hay bar, no hay video assistant referee en la Copa Oro, así que pasa este doble error. Basel no está fuera de lugar, pero el castle goal Orgil sí está en fuera de lugar. Yo no sé si Basel al momento de que recibe la pelota, es posible que esté... Pero bueno, con uno basta, con uno basta, sean dos o sea uno, había posición adelantada.